El líder de los patrones en el estado, Daniel Vázquez Díaz, y legisladores tabasqueños establecieron un bloque común en contra de la iniciativa de reforma fiscal al considerarla inapropiada tanto para el sector empresarial como para los mismos contribuyentes, ya que vendrá a generar un impacto negativo en la generación de empleos. El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tabasco informó que se programarán más reuniones con senadores y diputados federales, con la intención de llevar el pronunciamiento de los empresarios a las máximas tribunas del país. Una de las modificaciones que la Coparmex expuso en la mesa de trabajo fue el rechazo al incremento del 2% al impuesto sobre la renta para personas físicas, el aumento de las colegiaturas así como la renta de las casas, además la creación de un fondo de desempleo que, de alguna forma, vendrá a incentivar la tasa de desocupación. En tanto, el senador por Tabasco, Adán Augusto López Hernández, destacó que respaldarán el pronunciamiento de los patrones tabasqueños para que la propuesta federal sea modificada en varios puntos. En este encuentro también estuvieron presentes los diputados Juan Cáceres de la Fuente y Juan Manuel Fósil Pérez, quienes también se pronunciaron a favor de la petición del sector patronal. Con información de Alicia Mateos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.